Yo veo muy bien la... ¡Ja, ja, ja! ¡Se veo! ¡Bruno! ¡Hola! Recién llega Bruno ¡Hola! ¡A la que te quiero ir a darle! ¡Hola! ¡Bruno! ¿Cómo se puede bajar acá? ¡Qué bueno que hayas venido! ¿Qué? ¿Pero no hemos bajado mucho? ¿Pero por qué los teños han conseguido? He bajado acá Otra vez de casi cintura ¿Qué te alcanzo? ¿Cubierto? ¿Tenemos moción o no? Tengo mascarilla aquí, ¿verdad? ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡No sostengo! ¡Alcánzale! ¡Un perro! ¿Cómo le voy a decir el perro? ¡No, eh! ¡No, eh!